con el permiso de la mesa y de todos mis compañeros diputados y diputadas si bien es cierto toda ley es perfectible reformar hoy la ley de movilidad de nuestro hermoso estado de Quintana Roo nos habla solamente de algo justicia social como integrante de la comisión de movilidad la cual encabeza mi compañera diputada Erika Castillo el pasado tres de septiembre a través de las plataformas digitales por la situación en la cual hoy vivimos por el COVID pude escuchar una extensa reunión donde estuvieron todos quienes están aquí presentes y muchísimos más a los que hoy representan y escuchamos sus necesidades y las peticiones en el sector de transporte el derecho de preferencia es un gran paso para darle seguridad a más de 20 mil familias a lo largo y ancho de nuestro estado en Quintana Roo tengan hoy la confianza de que hay certeza jurídica para un asunto que ustedes han trabajado por años y que lo merecen hemos dicho desde hace un año que la decimosexta legislatura es un parlamento abierto y por eso hoy me congratulo en darles la bienvenida y decirles que este congreso es su casa es casa de todos los ciudadanos de Quintana Roo desde luego tomando todas las medidas necesarias de salud por la contingencia en la que nos encontramos siempre he creído que el sumar voluntades multiplica los resultados y hoy es muestra de ello estamos aquí los 25 diputados trabajando para hacer justicia y para darles lo que realmente merecen para beneficio de sus familias los 25 diputados hemos sido elegidos por todos ustedes para darle voz a cada una de las familias que necesitan ser escuchadas ustedes nos eligieron y tenemos que cumplir muchísimas gracias gracias gracias